La tiene, se va a dar la vuelta a Mayor, que tapada, después se tira al poste. Pelota terca, le dice que no a Mayor, que con la mirada incrédula dice, ¿Cómo no te metiste, pelota? Se estrella del travesaño, se salva la América del segundo. Me encanta, de veras, el fútbol y lo rápida que es para pensar y definir Mayor. Primero recibe aquí el enfrenón que hace Farías, la deja ahí girando en un tacón. Cuando rechaza la pelota, de primera la intenta colocar y la misma se va sobre el travesaño. Bota fuera a todos los demás. Gran jugada, se la pierde Tigres, se salva la América del segundo.